Autoridades policiales continúan asestando golpes contra los comercializadores de pólvora en el departamento de Antioquia. El último reporte de incautación es del municipio de Frontino. Además, se resalta que en la jurisdicción de la policía de Antioquia no se han reportado personas heridas con pólvora. Incautó y se encontró una fábrica de pólvora en este municipio, se llevó a disposición de autoridad competente. Durante el día 1 de diciembre no tuvimos ningún quemado en los municipios de Antioquia, solamente los que se enfrentaron en el área metropolitana. El llamado de las autoridades es para que los artefactos explosivos sean manejados solo por personas idóneas y autorizadas por las administraciones locales y nunca por menores de edad. Igual el llamado a la comunidad para que no compre pólvora y en los municipios que si van a utilizar pólvora pues que sea autorizada por el alcalde municipal y por personas que son las especializadas en el manejo de la misma. Esta dependencia ha realizado cerca de 10 operativos entre noviembre y diciembre contra expendios, fabricantes y portadores de pólvora en Antioquia, de los cuales se han incautado cerca de una tonelada del material detonante.